Con preocupación, así es como representantes sindicales y propios agentes de los cuerpos policiales de la Policía de Control de Drogas y el Servicio de Vigilancia Aérea, ven las nuevas disposiciones y roles de trabajo de los agentes especializados en el combate al narcotráfico. En la denuncia de este jueves, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, junto a agentes policiales antidrogas, afirmaron que puestos fronterizos donde antes había 15 oficiales por turno de 12 horas, ahora les toca responder con uno o del todo ningún policía especializado en el combate a los estupefacientes. El señalamiento claro y directo por parte de los gremios sindicales es que quienes asesoran al Ministerio de Seguridad o del todo ignoran las labores que llevan adelante estos funcionarios o en su defecto buscan proteger intereses de terceros. Por el contrario, a nosotros nos surge la duda y quiero decirlo en serio sin ningún afán de ofender, pero acá solo vemos dos opciones, para los señores y las señoras de Casa Presidencial, Poder Ejecutivo, aquí pasan dos cosas, una, dos, o están pésimamente asesorados en el tema de seguridad ciudadana o están defendiendo los intereses del narcotráfico, son las únicas dos opciones que hay y yo de verdad espero estarme equivocando y que sea una cuestión de ingenuidad nada más. Quienes a diario trabajan en la persecución de la criminalidad, el combate del trasiego de drogas, entre otros, afirman que ven con preocupación como la criminalidad llega a niveles aún insospechados para nuestro país. Las calles están inundadas de droga, las fiscalías saturadas, el crimen organizado disparándose, entonces la droga que viene de frontera, que ya no va a ser detectada por PCD, va a llegar a la calle. Me va a decir que estos cuatro o cinco que han ido dejando van a subir, van a venir a subsanar el problema del exceso de droga que va a haber en la calle. O sea, porque no van a ser cuatro reforzando lo que ya se investigaba, van a ser cuatro reforzando lo que va a pasar de más. Las cantidades son absurdas, el tráfico es absurdo. La queja de los oficiales de otras fuerzas es que les dan labores que técnicamente no pueden ni tienen capacitación para ejecutar, mientras tampoco hay esfuerzos por capacitarlos. Nos preocupa mucho porque nosotros no tenemos la preparación, nosotros no tenemos la capacitación en temas de drogas. nosotros no tenemos la experiencia, ni la capacitación para judicializar los temas de drogas, aspectos de drogas. No tenemos la expertise, como decía el compañero, para esas labores. Entonces, ¿qué dijo el Ministerio de Seguridad al respecto de estas críticas? El rol de la PCD que en sitios fronterizos venía desempeñando labores preventivas cuando es la única policía con la competencia para investigar y judicializar casos. Si contamos con una unidad especializada en este ámbito, tenemos claro que mejoraremos el combate contra el narcotráfico con más oficiales especializados en las calles, judicializando casos y desarticulando estas estructuras, que es el gran reto que como país tenemos en este momento por la ola de violencia que genera esta actividad ilícita. Actualmente, la policía de control de drogas tiene 125 oficiales y la preparación de un agente para atender las demandas técnicas de su trabajo toma hasta dos años, proceso que también desean eliminar para hacerlo de forma regular. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Televisión.